Esa barriguita ya no da más. ¿Cómo está? Ya no da más esa barriguita, Samara. Ya no doy más. Samara, ya te veo, pero que con las ansias de que sea ya el día, que llegue el día. ¿Cuántos días te faltan? Sí, en realidad, sí. Mi última consulta va a ser el 15. En verdad me han dicho que aguante todo lo que pueda, pero a partir del 15, Siana, ya pueden nacer. Claro que sí. Bueno, lo que diga tu doctor o tu doctora, lo importante es que estás tranquila, ya te están ingriendo bastante, no estás haciendo nada. Sí, ahora sí me están ingriendo, mi suegra me ayuda bastante. ¿Para qué? Vienen, me ayudan, ya no puedo hacer casi nada. Claro, solo esperar que nazca tu bebita, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Nos encantó ver la imagen de tu baby shower, donde estabas con tu mamita, con tus hermanas, tu abuelita y tu bisabuela, todas juntas. Vamos a ver esto. Luego de participar del baby shower de su hija, Samara, y la pequeña Siana el fin de semana, la blanca de Chucuito, Melissa Club, volvió a reunir a su familia en pleno, esta vez visitando a la matriarca, lo que quedó registrado en esta foto para el recuerdo. Donde se aprecia a toda la familia reunida alrededor de Doña Ángela, la matriarca. A su lado izquierdo, su bisnieto Adriano. Al lado derecho, Samara, quien posa junto a su abuela, la madre de Melissa, Doña Liliana Orbegoso. En la instantánea, también se aprecia a Melissa Club, a su hija Yanela, Melissa Lobatón, su sobrino Fabiano, y al menor de la familia, Jeremy Farfán. Por la tarde, Doña Ángela disfrutó de un almuerzo casero con sus bisnietos. En este video, Melissa Lobatón retrata la tierna mano de su bisabuela y la registra disfrutando el almuerzo. Más tarde, las tres generaciones de las Mujeres Club nos regalaron este TikTok memorable. ¡Mamá, ven! ¡Mamá, ven! ¡Mamá, ven! ¡Mamá, ven! Una tarde de reencuentros de ternura y mucha emotividad que la familia Club va a recordar por siempre. Claro que sí, Samara. Estos recuerdos te los llevas para toda la vida. Y cuando nazca tu hijita, lo vas a volver a recordar, vas a ver las fotos y te vas a poner tan feliz de haber estado con todas. Sí, mi mamá Ángela es un ángel. Nosotras siempre lo vamos a decir. Y estar cerca a ella es paz. ¡Samara! Mi mamá Ángela es lo mejor que tenemos. Todas. ¡Samara! Siempre la vamos a cuidar. Dime. Se notó contenta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Esto era lo que te faltaba ya para la bienvenida a Siana? Yo creo que reunirte con tu mamá, con tu abuela, tu bisabuela, creo que eso era lo que faltaba. Sí, en realidad sí. Y ya estar todas juntas, esperar todas juntas a Siana. Yo amo a mi familia sobre todo, a mi mamá, a mis hermanas. Mis hermanas son mis mejores amigas. En realidad son mis únicas amigas. Yo las amo, ellas lo saben, y mis hermanitos son para mí todo. Y están creciendo súper rápido. ¿Y pudiste conversar bien con todas ellas? Porque bueno, ahora, porque estás embarazada por la pandemia, uno no puede visitar regularmente como lo hacíamos antes a los familiares. Y ahora que lo pudiste hacer, que estuviste con todas ellas, ¿pudieron tener una charla, una conversación pendiente por ahí? Sí, hablamos, hablamos todas, hablamos, hablé con mis hermanas, nos hemos puesto al tanto de los chismes. Me la río hace mucho tiempo. ¿Y tu mamá te dio algún consejito, algún tip, te dijo algo? Porque ya estás a pocos días de ser mamita y ella ha sido mamá varias veces, entonces algún consejito tuvo que haberte dado, ¿no? Mi mamá lo único que me dice es que ya vas a ver. Ya vas a ver. Ya vas a ver lo que es ser madre. A ver, pero es que más allá, más allá de este lindo momento de ser mamá, Samara ya vas a ver, es una frase muy importante de tu mamita y clásico. Y por lo visto le estás haciendo caso. Porque quiero que vean, por favor, ahora sí, las uñitas de Samara. Póncheme la señora directora. Porque ahora sí se acabó la manicure, se acabó el diseño de arcoiris. Ahora sí. Yo dije que me las iba a quitar después de mi bebida. Me has obedecido, hija. Recuerdo. Me has obedecido y me parece perfecto. Ahora sí, mi amor, ya vas a poder limpiar el potito, ¿no es cierto? Te puede bañar a tu hijita, su trichita. Porque si no, puedes arañarle el potito. Y eso no puede pasar. Hay que cuidar a la bebé, Samara, lo batón. ¿Está bien? ¿Sí o no, Maju? Si no se araña el potito. No, sí, con sumo cuidado. Nosotras las mamitas a veces tenemos miedo de levantarle el bracito que al momento de hacerle el baño de la esponjita. Pero cuando lo llevas al pediatra, el pediatra así levanta el brazo y levanta el otro. Pero ellos saben muy bien cómo mover los piecitos y los bracitos. Pero yo creo que una vez que la tengas vas a estar de verdad sumamente feliz, encantada. Te vas a pasar todo el día porque los primeros días sí son muy complicados, muy difíciles. Porque uno pasa mala noche, quizás en el momento de la lactancia a veces se le complica. Yo tuve alguna complicación. Pero sin embargo, a pesar de que hay ciertas frustraciones que uno tiene como madre, hay que seguir adelante, hay que ponerle muchas ganas y por supuesto mucho amor. Sí, la verdad que sí, la espera desespera, ya quiero conocerla, quiero tenerla conmigo. Sé que no va a ser fácil, pero nada es imposible. Eso, eso. Y mira, Samara, estamos pasando las fotos de Teli Shower. Estás con tu papito, el abuelito Chocho. A verlo, bato. Sí, mi papá está chocho. Está contento. Mi papá está feliz. ¡Oh, tu hermanito! Sí, mi hermanito. Es Jeremy, ¿no? Él es Jeremy, ¿no? Sí, es Jeremy. ¿Y quién se encargó de la decoración? ¿Quién te ayudó con los arreglos, con los globos, con los colores? La verdad es que estuvimos bastante tiempo, Yone y yo, buscando una decoración que vaya más o menos con lo que teníamos pensado para Siana. Bueno. Y encontramos esa y contratamos a un staff que nos haga tal cual la foto que vivimos. Como quería. Muy bien, está lindo. Muy bien. Muy bonito. ¿Sabes qué, majito? Veo que todo está bonito porque Sianita prácticamente ha nacido con un walking closet bajo el brazo. Pero ¿saben qué su hermanito Jeremy? Una panadería. Yo le digo que ella viene con una panadería bajo el brazo. Lo que tú tienes que decirme, Samara, ¿qué te falta? Porque ya me da roche y yo mi regalo lo tengo ahí guardado. Pero ¿saben lo que le regaló Jeremy para su próximo sobrinito? ¿Qué? ¿Qué le regaló? Por favor, pongan la foto. Se lució Jeremy Farfana. ¡Ay, su cochecito! ¡Qué bonito! Mira, ese cochecito... Este era el coche de Jeremy y ahora es herencia para Sianas. Mira, ese cochecito es marca Ferrari. Pero así tiene que ser la cuna, el cochecito, el asiento para comer. Tantas cosas que uno puede luego ya darle a una siguiente mamita, ¿no? Ese tiene turbo ese cochecito. Lo único que he heredado de Jeremy es el coche, porque ya no llegué a la silla, ya hubieron otras generaciones antes de Sianas. Pero mis hermanas le regalaron la silla, mi suena le regaló la bañera. Pero ese... Así hemos ido recolectando todas las cosas. Pero ese cochecito parece una cápsula espacial. Es de avanzada. Esta es la primera silla. Tiene tres sillas. Ah, tiene tres sillas. ¡Este es el monstruo! ¡Ay, la...! O sea, a ver, muestra. Luego viene el car seat y luego viene ya la silla cuando ya los bebitos son más grandes. Oye, pero está bien conservadito, ¿no? Lo que pasa es que... Es que los niños usan las cosas tan rápido y lo dejan como nuevo. Hay que heredarlo, hay que guardarlo. De repente, para más adelante, para otro bebito que venga en camino, más adelante para tus hermanas, ¿no? Todo se hereda, todo se hereda para no estar gastando. Sí, se lo voy a guardar para mis hermanas. Se lo voy a guardar para Yanela. ¿Y sabes de dónde ha heredado Jeremy ese cochecito? ¿Sí? ¿Sabes de dónde? ¿De dónde, dónde? Ese es el cochecito de E.T. de la película. ¿Tú viste cuando sale volando? Ay, Ricardo, discúlpame, pero... Ay, Rica. Mira, Samara no te está entendiendo porque tu chiste... Esa película de Steven Spielberg es bien antigua. Es bien antigua. Samarita tiene 18 añitos nada más. Ay, ella habla de los padrinos mágicos. Háblale cosas...